Fue el Día Internacional de la Mujer. La presidenta de la República, Dina Bonoarte, dio un mensaje sentido interesante. Primera mujer andina, además, presidenta del Perú. El problema es que dijo que iba a defender los derechos de las mujeres. Y uno de los derechos es el derecho a reunirse pacíficamente sin armas y el derecho a reclamar contra su gobierno. Duró poco su defensa porque se gaseó a las mujeres que fueron de distintos colectivos feministas a protestar al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer.